Igual, delira, tipo, o sea, no es que delira, el gagapo, por ejemplo, el tabón no se acordaba que... Seguimos acá en El Perro Habla, este, bueno... No, El Perro Habla se llama El Programa, don... Ah, mira, mira... Este, bueno, entonces seguimos con el merejido White, que nos informaron acá hace poquito, va, Lucha Adilés, que usted lo nombró recién a Lucha Adilés, nos contaba que en una época medio así mala, este, no conseguía trabajo, y un día lo llamó Caradajean, como había sido antiguo socio suyo, este, le dijo, si quería ser uno de los personajes, y usted como no quería revelar su identidad, dijo, me gustaría ser la momia, este, porque temblaba mucho, y... Sí, no intentaba, no temblaba nada, el hijo, qué... Y entonces, bueno, le dijo, vos podés ser la momia, dijo el viejo, y usted, qué hizo después? Bueno, mi hijo, ahí son los que le dicen a mí, no me temblan nada, no sé lo que... Que me dije, mire, el pulso firme que tengo, una cosa, en vez, no se me mueve nada. Entonces, él me dijo, ¿por qué no haces la momia? Porque en la verdad le voy a decir, mi hijo, yo había venido medio mamado, medio pedo, me había rebalado para la mierda, me caí, me puse curita por todos lados, ahí me vio cargación y como el viejo andaba afanando con cualquier perro cubre que hacía y no más, dijo mira con tanta venda vamos a hacer que sos una momia le dije momia a la pelota porque era joven en ese tiempo, más de 600 años no tenía, eran pendejos entonces le dije no mira Martín no 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 momia pero el viejo me convenció porque era un hombre bueno como le voy a decir mi hijo pero él decía que los luchadores tenían que ahorrar mucha plata que en el futuro iban a tener no sé, se están cagando de hambre mi hijo mire las boludeces que terminaron haciendo más de uno pero bueno todos terminaron haciendo su propia tropa, tropa no era no, ropa tampoco era el hijo de a tropa eso era mi hijo no me haga confundir de esa su propia tropa y después terminaron haciendo cualquier perro cubre mi hijo cualquier cosa que menos la verdad vamos a dar un dato cierto hicieron otras tropas el mister morto y todos esos y colosos de la lucha claro y lucha fuerte claro guerreros del rey por ejemplo ahí de esa super catch también super cama de quien no, super catch no, bueno aquí no catcha a ustedes a mi no me catche mi hijo a mi a ustedes les gusta cachar a los hombres titanes del catch rambo y sus titanes rambo no era de la pelicuna claro pero uno de los personajes se disfrazó de rambo e hizo una truple mire gan, se debe andar cagando de hambre estalón para decir ya es como el pelo que hubiese mi hijo pero bueno no importa le vamos a perdonar porque ha hecho otras cosas el borseador este roca no, no era roca roca justamente lo está nombrando y en este momento está en esta sala y quiere hacerle un par de preguntas bueno acá está en el teléfono justamente porque no pudo venir a la sala estalón ¿cómo le va señor silvestre? silvestre silvestre bien adiós al de rocci uno perdón ahora estoy haciendo adiós me ha olvidado estoy viejo pero con este hermano hicimos varias cosas sí sí hicimos rocci rocci ¿cuál era? 6 6 no salió nunca pero boxeaba con él sí sí malaba que 7 era 6 salió también 7 sí adiós había tirado ¿cómo dice usted? pata pata eso a good sí había muerto adiós sí ¿la firmanza? sí me menciona ese shanky no lo conozco solo que silvestre ¿cómo que no lo conozco? silvestre silvestre aquí hizo rambo hizo rocky el gato silvestre no hizo esas cosas hizo una porno también el gato silvestre se quería comer al pajarito el peorín nunca había gato silvestre haciendo porno ¿cómo? qué sé le iba a culiar al pajarito esas cosas no puede ser mi hijo en mi tiempo no había esa cosa bueno estaba Betty y vos que me me mostraba el culo pero era otra cosa mi hijo no había esos dibujitos porque yo me acuerdo de esas cosas que había ¿cómo era? ese el pájaro el coco ¿no? el pájaro con el pez ¿cómo el coco? el pájaro rojo no era tampoco pájaro loco ah bueno mi hijo pájaro loco fue el parecido bueno ese clava que tenía los pelos así para arriba parecía pan el pajarito y era un avance del pan eso a quién se lo avanzaba a mí no me avanzaba nada pero usted se lo avanza a los pájaros no sé qué me dice que me avanzan del pájaro dice para mí usted le gusta también mejor estas cosas no me vengan con mariconazas de a mí yo soy muy muy me siento mijo porque yo en mis tiempos que era joven le voy a decir algo que no trascienda por favor el sol llegaba a meter los cuernos a dan con eva mijo la víbora vino con la manzana qué mierda va a venir la víbora y mierda esa con qué iba a agarrar la manzana la víbora no tiene manos mijo no no lo que pasa tiene otra cosa no sé si se puede contar se puede contar acá bueno le vamos a contar igual parece que era medio pelotudo tanano entonces cuando iba por ahí se la agarraba y me la empomaba mijo y bueno entonces vino dios que dijo esta no pollo el ser trío no existe no trío no existe dijo perdón mijo esto es el paraíso porque lo que pasa que para mí que Dios estaba vaciloso porque no se la después de culiar ahí va entonces ahí nomás dijo no no trío no si quieren hacemos cuarteta eso también me me el para condenamos cuatro y yo dije no porque yo tenía miedo mijo a ver si a Dan le toca a Eva y a mí me toca a Dios me poma dijo no a mí no me dice mi hijo esas cosas no y en la época de los griegos cuando había bisexualidad como hacía bueno ustedes eran diferentes porque ya como un tipo entonces bueno yo no quiero contar esas cosas mi hijo no me hablar estaba Ulises el que después vino a pelear con cada había baños griegos estaban las mesizas esta la la hipo de tacle no hipocampo tampoco ah no las hipolita que eran esas esas dos mesizas con aprecio Dios que mostran el cubo en la televisión de ahora de ahora han salido en esas revistas tipo hombre yo que mira esas fotos y esas revistas sus buenas pajas se han hecho mi hijo acá no venga a decir que haces ahora yo la nombré una de esas chicas y usted no se hizo a cargo me ha mostrado incluso sus revistas me las ha prestado pero yo no las podía retrar porque estaban todas perrotadas los guascas yo ocupé y había hecho cuando se las miraba mi hijo y yo no 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 nos enteremos que hay una chica del ambiente que dice que está embarazada de usted que anda haciendo perdida de Giles que está tomando mucho fernet cachona y no se te cargas me vinieron a ver que canes mi puta no 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 puede ser debe haber un error mi hijo yo no 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 hago esas cosas yo jamás que fue mi hijo de puta que me volví no 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 vamos a un corte comercial y después seguimos hablando con el perro chau chau chau